En este video les voy a enseñar como hacer esta siguiente figura de palma, la cual es una flor. Y bueno pues para empezar vamos a... tenemos acá cuatro pedazos de palma y empezamos haciéndole un nudo acá abajo, por la parte de abajo. Así. Y a continuación pues le vamos a empezar haciéndole esto, lo vamos a dividir así en cuatro, la ponemos así, esta, pasamos otra y otra, todo va de uno en uno. Y ya que terminamos de hacerle acá las tres, la última que nos quedó la doblamos así, de esta manera y la vamos haciendo así. Y seguimos con el procedimiento para todo. Y ya vamos pasando las cuatro palmas así. Esta aquí es de una en una, una encima de una, abajo y por arriba. Arriba y para abajo. Sí, ya vemos que ya nos va quedando de esta manera. Y. El tamaño de la flor depende de cuántas palmas usemos para hacer esto, por ejemplo si la queremos grande podemos utilizar más pliegos de palma. Y ya que terminamos de hacer esto, de cierta cantidad, podríamos agarrar y ajuntar estas cuatro, le damos dos y dos cada lado y nos vamos, y los unimos todos y los vamos pasando por abajo. Y ya le vamos buscando la manera y es así, como queda. Y como vemos aquí es donde se metieron las demás palmas y aquí, y ya aquí la tenemos por acá abajo. Y con esta misma podríamos hacerle la. El tallo de la flor. Podemos empezar haciendo de esto. Así. Y para esto necesitamos dos de cada lado. Aquí. Acá, al llegar acá, podríamos hacer el nudo para que no nos quede diferente. Pero no, vale? Y ya aquí Ya ha llegado un tamaño en el que queramos Empezamos y le podemos Hacer un pequeño nudo acá De esta manera Para terminar podríamos Cortar acá para que no se vea tan mal Con un cuchillo Y es así como tenemos nuestra flor